Literalmente en el centro del centro del centro de México. Cuando lo prueben se van a enamorar. Aquí en este cuartito tenemos más de 100 de zapacorchos diferentes. Yo te reto, vamos a hacer una competencia a ver quién encuentra. Si te reto más, te voy a ganar. Yo voy a ganar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura aquí en Chasings. El día de hoy nos encontramos en Tequisquiapan. Y van a acompañarnos a conocer este pueblo mágico de Querétaro. Aquí en Tequisquiapan estamos en lo que se conoce como el centro de todo México. Este es un monumento que tenemos. Que indica que estamos literalmente en el centro del país. Y está cool también tener este como péndulo que se ve por aquí. Pues está curioso estar literalmente en el centro del centro del centro de México. Esta que está atrás de mí es la parroquia Santa María de la Asunción. La cual se concluyó en 1874. Y tiene un estilo así medio neoclásico. Ahorita podemos verla muy muy llena. Porque estamos en Domingo de Ramos. Tequisquiapan es uno de los seis pueblos mágicos que tiene Querétaro. Tequisquiapan fue fundado en 1551. De hecho el nombre proviene de hace mucho tiempo. Proviene del náhuatl Tequisquiatlapan. Aquí se lo vamos a dejar. Este nombre significa lugar de ríos de Tequisquite. Ha cambiado un poquito el nombre pero al final de cuentas sigue siendo la misma base, sigue siendo la misma esencia. Y el día de hoy se conoce como Tequisquiapan. Bueno, algunos le dicen Tequis. O Tequis. Abreviado. Para los compas. La verdad es que Tequisquiapan se está convirtiendo en uno de mis pueblos mágicos favoritos. Está muy bonito el lugar. Me está gustando las calles, las casas. Todo está muy bonito por aquí. Nos encontramos en la Casa del Artesano. Este es un lugar donde pues como pueden ver hay muchas artesanías. Todas hacen con fibra vegetal. Está padre este lugar porque se apoya mucho al artesano local. De hecho el precio que te dan es directamente del artesano. Vaya no hay ningún intermediario. También si quieren alguna artesanía la pueden encontrar aquí en la Casa del Artesano. Aquí hacen todas estas artesanías y viene de que el precio y el nombre del artista que lo hace. Están súper bonitas. En Tequisquiapan hay muchas artesanías. De hecho estamos ahorita en el mercado de artesanías. Podemos encontrar muchas cosas por aquí. Hay sombreros, carritos, imanes. Las carterías con estos monitos muy comunes de aquí de Querétaro. Varios juguetes de manera para hacer también. Estas cosas que no sé cómo se llaman. ¿Se ven cómo se llaman? Déjenlos en los comentarios porfa. En sí este mercado está muy grande. De hecho tiene un piso por acá arribita. Hay muchas artesanías aquí en este mercado. Aquí en Tequisquiapan hay algo que se llama pan de queso. Vamos a pedirlo. De hecho lo encontramos aquí en la calle. Es queso con amaranto hecho leña sin gluten. Es 10 veces más nutritivo, 10 veces más ligero. Y se endulza con el mismo amaranto. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Cuando lo prueben se van a enamorar de él. Pero vas a probar el pan de queso. ¿Está rico? Sabe a queso. Es como un pay de queso. ¿Es como un pay de queso? Se ve rico. Yo voy a probarlo. Sí está entre pan y pay. No sabe tal cual al pay. Pero tiene un sal de pan y pay. Sí está bueno. Nos encontramos en el restaurante Museo. ¿Vino y queso o queso y vino? Museo, queso y vino. Anteriormente era un museo más que nada. Y actualmente tiene un giro un poquito diferente. Se enfocan más en el restaurante. Pero aún así dan una degustación. Y nos explican un poquito. Aquí en este cuartito tenemos más de 100 de zapacorchos diferentes. De diferente país, diferente de estructura, diferente de material. Diferente de función también. De hecho hay uno que me llamó mucho la atención. Este de aquí. No sé si les ha pasado que se les haya caído el corcho al final de la botella. Este de zapacorchos está hecho para sacar esos corchos que están hasta abajo. Este también está hecho con una bala. Hay mucha variedad de corchos. Son muchos de la colección que tienen por aquí. Hay unos que son para 18 años. Hay mucha variedad. Por lo general tienen esta cubeta de los aromas donde le picas y sale algún aroma. Pero no está disponible porque hubo un corto por ahí. Probablemente si vengan les toque oler algún aroma por acá. También nos explican que los corchos vienen de un árbol llamado alcornoque. Y todo es totalmente eco-friendly. A los árboles solamente les quitan un poquito de la corteza. Y es el proceso que se hace cada 9 años para no dañar obviamente el árbol. Puedes hacerlo hasta 7, 8 veces a través del tiempo con cada árbol. La cáscara de la fruta, la cáscara de la uva. Una vez que se pensó, se retiró del mosto. La hacemos también mermelada. Vean el sabor. Vean la intensidad. La textura. Está muy dulce, ¿no? Sí, está rico. Es queso rebrason. Está rico. Está fuertecito. Vamos a probar el siguiente queso. Queso sí creo que dijo Guajaca. Se come el queso y después del queso se toma vinito. Están muy ricos los quesos con vino. Nunca había comido queso con vino. Queso y vino es de las mejores combinaciones. Sí, sí, pero estamos... Ok, ¿cuál queso te gusta más? ¿El primero o el segundo? A mí me gustan los quesos fuertes. A mí me gustó un poquito más este y aparte con el vino como que el sabor. No sé. Es un Oaxaca. Este es uno de los más comunes. A mí me gustaba más el segundo porque es menos fuerte. Si quieren conocer un poquito más sobre los vinos de Tierra de Alonso, pueden visitar los viñedos que están por Querétaro, más o menos por el aeropuerto. Como quieran, este es un pre a lo que pueden vivir allá, pero está padre. Está muy bonito. Sí, está bonito. Aquí ya vamos a las minas. Nos vamos en esta camioneta, sentaditos en la caja. Las minas a las que nos dirigimos en este momento son unas minas de ópalo. Estas no se encuentran precisamente en Tequisquiapan, pero están muy cerca de ahí. Hay muchas minas de ópalos por este lugar, pero vamos a una en específico que está apenas siendo explotada hace relativamente poco tiempo. Ya acabamos de llegar a las minas. Mina del Redentor. Bueno, mina del Redentor es una mina, pero vamos a entrar. Estamos a punto de entrar. A ver si encontramos ópalos. Ahí vamos a buscar ópalos. Si encontramos algún ópalo, nos lo podemos quedar. Nos dan unos martillos. Ojalá nos encontremos algo por ahí. Yo te reto. Vamos a hacer una competencia a ver quién encuentra. Si me falta más, te voy a ganar. Yo voy a ganar. Vean esto. Está súper alto. Por allá se puede ver todo el pueblito de Tequisquiapan. Es bastante largo el camino, la verdad. O sea, estábamos como por allá y pensamos que ya habíamos llegado y no, todavía nos faltaba toda esa vuelta. ¿Qué tal recorrido? Está padre. La espalda me duele un poquito si me recargaba, pero... A mí no, fíjate, no. No, yo estaba muy bien. No sé por qué ellos dos estaban quejándose de eso y a mí. Se me hizo muy bien. Nos dijeron que se podía subir hasta esa parte. Que pues, esta piedra ya no la cortaron porque en la cima está un árbol, un encino y pues, para respetarlo, lo dejaron así. Entonces, pues, está como que la piedrota de aquí afuera de la mina. Pero igual, pues, algunas personas les gusta subirse a la cima como es el caso de Chase para ver mejor aún el paisaje porque aquí ya se ve súper bonito, pero pues, entre más arriba, más se ve. Excelente. Brilla. Este es tu primer opalo vendiado. Aquí ya tengo un opalo. Este de aquí con un cuarzo. Ya llevo uno y él lleva cero. Yo no sé. Este de aquí. Exactamente. Ya llevas uno. Otra vez. Aquí hay que estar viendo al piso, ver si algo brilla. Y si brilla algo, es un opalo. Entonces, aquí estamos buscando en el piso. Desde afuera de la mina, ya empezamos a buscar en el piso opalos. Y ahí vamos, uno contra uno. Durante este recorrido pudimos aprender sobre el opalo y cómo es que se extrae este mineral de las minas. Se extrae con una dinamita, la cual es hasta cierto punto peligroso porque puede explotar, puede lanzar todas las piedras y tienes todo el tiempo hasta que se acaba la mecha para correr. Al momento de entrar a la mina, es importante darnos una reverencia para saludar a la mina y pedirle permiso para entrar. los brillos que tiene la roca, los huecos que tiene la roca, las vetas, inclusive, no sé si. Para poder saber dónde podemos trabajar para poder encontrar los opalos. Siguiendo esas guías. A ver si sí nos siguen gustando. Varias banquitas. Vayan tomando asiento a su alrededor. Me gané un opalo que brilla. De igual manera, al final le damos una reverencia también para agradecerle a la mina por todo lo que nos da. Ya me gané varios opalos aquí con las preguntas que hacían y pues toda la información que nos daban. Entonces, ya llevo varios. A ver, ¿tú cuántos llevas? No sé, creo que ya vas ganando. Sí, ya voy ganando. Diferentes tamaños de martillo. ¿Cuál vas a escoger? No sé, está complicado elegir. Yo quiero uno medio chiquito. Si puedes hacer esto. ¿Para mí? Yo me quedo con ese entonces. Excelente. Ok, aquí ya nos dieron todo el tour y toda la información que estuvo muy padre. Nos lo explican súper bien. Antes, esto no era como una mina sino que sacaban carbón de los árboles de encino que vemos aquí. Ya después fue que descubrieron que había opalos. En 1894 y pues empezaron a explotarlo Porfirio Díaz fue el que dio el permiso de esta mina. Abajo una carretilla sube se deposita detrás de donde están ustedes que es donde vamos a estar trabajando a continuación. Vamos a acercarnos en esa explanada adelante. Estos montoncitos que ven aquí es el material vivito que han sacado los mineros particularmente el día de ayer. Vamos a estar buscando nuestras piedras las rompemos aquí ¿Qué tal vas vos? Mira aquí tengo un ópalo Me encontré esta que tiene varios ópalos y me dijo que podría arriesgarme a cortarlo para separarlos porque yo me arriesgo vamos a ver si puedo A ver si no se rompe La limpias con esta roca que tiene estas sales minerales mucha gente lo que hace es la pone en un recipiente con el agua se lo toman tiene sales esto de un día a otro si tienes alguna razón Me la voy a dejar así Tiene ópalo aquí y tiene ópalo acá La lógica es si la mineralogía de esa roca filtró en el papel tendrían que ser del mismo color y se dan cuenta que son colores diferentes eso obviamente es algo único ¿Por qué? Porque ¿qué jugó para que esta pieza tenga colores diferentes? ¿Cómo vas? ¿Nada? ¿Qué es esto? Creo que no, ¿verdad? No sé Está bien difícil Al parecer hay más en la tierra que picando las piedras por lo mismo que se van cayendo Ya estuvimos cortando y picando y removiendo todo Creo que es cuarzo Cuarzo Sí, ¿no? Creo que sí Pero algo es algo Hasta el último segundo intentando ganar más Sí Está súper padre y la verdad te quedas con ganas de encontrar muchos más ópalos más valiosos más brillantes ¿Te quedaste con ganas? Tiene ganas Luego regresamos a buscar más ópalos Lucy no deja de buscar ópalos o sea ya nos dijeron hace cinco minutos que ya nos vamos Ya con esto hemos llegado al final de la aventura del día de hoy Yo gané tengo muchos más que Sí, sí ganó Tengo uno más Está muy padre este recorrido la mina está muy padre creo que fue lo que más me gustó Tequisquiapan Tequisquiapan es un pueblo mágico muy bonito me gustó mucho si pueden darse la vuelta por acá está súper recomendado si les gustó este video no olviden dejarnos por ahí su like un comentario cuál es su piedra favorita piedra preciosa o semi preciosa como el ópalo que es semi preciosa y no olviden suscribirse y activar la campanita para enterarse de las siguientes aventuras nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!